Soy una persona ciega que siempre ha intentado desarrollarse como una persona sin ningún tipo de discapacidad. Esto lo he logrado gracias al apoyo de mi familia, mis papás y mis hermanas han sido fundamentales en este proceso. De la carrera pues elegí como pregrado Filología e Idiomas Inglés. Esta carrera la estudié en la Universidad Nacional. Las tecnologías en mi vida han sido fundamentales. No solamente en cuanto al estudio, porque digamos yo empecé a utilizar el lector de pantalla terminando la carrera de la universidad. Y el grado de independencia que adquirí gracias a esto fue grandísimo. O sea, el hecho de poder mirar un correo electrónico sin tener que decirle a alguien o redactar un documento. En el año 2010 recibí la beca Fulbright, que es una de las becas más prestigiosas a nivel mundial que otorga a los Estados Unidos. En mi caso realicé la maestría en comunicación en la Universidad de la Florida, convirtiéndome en la primera persona con discapacidad en obtener esta beca en Colombia. Y gracias a esto pues actualmente soy funcionaria del MinTIC y asesoro el área de TIC y discapacidad liderando la iniciativa Convertic. Hoy en día pues soy usuaria también de un smartphone, lo cual me ha dado más independencia. Voy a comunicarme con mis seres queridos, con mi familia, con mi novio, mis amigos. Las TIC definitivamente le cambian la vida a las personas con discapacidad. Nos abren caminos, nos abren muchas oportunidades a las que tal vez si las TIC no hubiéramos tenido acceso, hubiera sido pues un poco más difícil. Ojalá podamos seguir revolucionando vidas, ojalá podamos lograr que más personas gracias a las TIC estudien, trabajen, se entretengan porque finalmente ese es nuestro propósito, eso es lo que queremos, beneficiar a 1.200.000 personas que presentan discapacidad visual en el país. Hola, soy Adriana Pulido y soy una ciudadana digital.